No soy tu compañera, soy tu compañere Perdón, una disculpa, compañere Este, hubo recientemente un huracán aquí en Jalapa, hubo gente afectada, incluyendo No soy tu compañera, soy tu compañere Perdón, una disculpa, compañere Andra Milla, famosa por su frase, no soy tu compañera, soy tu compañere Sube sus primeras fotos a OnlyFans Después de anunciarlo, Andra Milla, mejor conocida como la compañere, ya abrió su cuenta en OnlyFans Y subió sus primeras fotografías íntimas y totalmente sin ropa al natural Hace unos días, a través de su cuenta de Instagram, Andra Milla, como indicó que quiere ser Yamede Y a quien se le conoce en redes sociales como la compañere, anunció que muy pronto abrirá su cuenta de OnlyFans Una plataforma en la que sus seguidores la pueden ver totalmente sin ropa natural Gracias a que sus fanáticos, fanáticas y fanáticas comenzaron a insistirle a través de varios comentarios En las fotografías que subía, que abriera esta cuenta íntima Y la espera terminó, ya están las primeras fotos exclusivas para adultos de la compañere Y es que hace algunos meses, Andra Milla sorprendió con un cambio de imagen que mostró en diferentes posts de Instagram Lo que motivó a sus seguidores a pedirle que abriera una cuenta de OnlyFans Asegurándole que sería un éxito total Comentarios como ¿Para cuándo tu OnlyFans y el Lonely? O ¿Ahorrando para el Lonely? Es lo que llevó a Andra a compartir con sus seguidores la noticia de que ella estaba trabajando en ello Fue entonces que el pasado 9 de abril, la compañere compartió en su cuenta de Instagram El link para suscribirse a su OnlyFans La cual funciona como un servicio de suscripción Donde los creadores de contenido obtienen ganancias económicas a través de las suscripciones de sus seguidores Quienes a cambio, tienen accesos y videos exclusivos que sube el creador Donde aparece totalmente sin ropa y de modo íntimo El pasado lunes 11 de abril, Andra Milla compartió sus primeras fotografías en OnlyFans Plataforma en la cual ya la siguen casi 3 mil personas en tan solo dos días En su cuenta les da la bienvenida con una breve descripción que dice lo siguiente Entra a OnlyFans, post lunes y viernes Horarios de chat 10 AM a 12 PM y de 4 a 6 PM Fotos artísticas de mi cuerpo, cosplay, lencería, body painting y fotos tipo editorial Hay contenido extra que puedes pedir sin suscribirte o con 20 si tienes un descuento Todo por un pequeño precio Anteriormente en un comentario de Instagram, Andra ya le había hecho saber a sus seguidores Cuáles serían los precios aproximados para suscribirse a su OnlyFans Primero está el paquete básico para ti bebé Con un costo de 11 dólares, aproximadamente 218 pesos mexicanos Plan que da acceso a todo contenido que Andra suba para este paquete Como fotografías y videos de lunes y viernes Además de encuestas exclusivas para suscriptores y actualizaciones El segundo paquete premium, 20 y blanco, tiene un costo de 311 pesos Plan que además de darle acceso a todo el contenido del paquete básico para ti bebé Incluye una sesión de fotos exclusiva cada mes Un mini video intenso exclusivo cada mes Prioridad en los mensajes y descuento en todo el contenido Sin embargo, no todo es felicidad para Andra Milla Ya que reveló que le robaron las fotos íntimas y ahora circulan en redes sociales de forma gratuita Por lo que amenazó con demandar Andra Milla que se hizo viral en 2021 por un video en el que pide que se le identifique como compañere y no compañera Se convirtió en una de las principales tendencias esta semana Luego de que acusó que un grupo de individuos está difundiendo sus fotos Y las de otras chicas en la plataforma Telegram de forma gratuita Hay un grupo de individuos que está difundiendo mis fotos sin ropa y las de otras chicas en Telegram Esto es un delito y ya estoy trabajando con mis abogades para denunciarles Si yo fuera ustedes borraría el grupo porque no solo pienso hacer que les borren la cuenta Les meteré una demanda y si las otras chicas quieren haremos una demanda en conjunta Amenazó la compañere ¿Y tú pagarías dinero por ver sus fotos totalmente sin ropa y al natural? No, soy tu compañera, soy tu compañere Perdón, una desculpa, compañere